Si ya no es lo que quieres, no es lo que me entiendes Péscate, no te entiendo Y ella me ha moldado amor No es sincero Y ella ha llenado el hueco que he llevado en el corazón Perdóname Perdóname conmigo Ya no quieres, te vas No puedes, no es sincero Estás fallado, me has decepcionado Me engañaste, es puta Recionaste, es puta Y esa amistad sincera de mi parte Me duele tanto ahora recordarte Que te mareche ¡Arrúmbate, puta! La sope ¿Quién mata a la sope? ¡Ya! ¡No te entiendas! Ya te ha bendado amor No es sincero Y ella ha llenado el hueco que he llevado en el corazón Perdóname 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 Perdóname